Los integrantes del curso de FPE de Empleado de Oficina para Personas Discapacitadas, que viene impartiéndose en la Agencia de Desarrollo Local de Gines, visitaron este viernes las instalaciones de la nueva biblioteca municipal. De la mano de la bibliotecaria, los alumnos y alumnas conocieron diversos detalles sobre el funcionamiento de la sala, deteniéndose especialmente en la faceta de la biblioteca como archivo de documentación, una cuestión directamente aplicable a la formación que están recibiendo. Así conocieron aspectos como los criterios de codificación, la gestión general del archivo, las altas y bajas de documentación o la realización de un inventario documental. El curso de Empleado de Oficina cuenta con 810 horas lectivas y se prolongará hasta el próximo mes de diciembre, completándose la formación del alumnado con visitas formativas como esta realizada a la biblioteca municipal.